Perfecto, y la propuesta suya es en la chapa, en la chapa, bueno. Muy bueno. ¡Vuele, niño, vuele! Muchas gracias. Bueno, para empezar, es muy... Empezó muy bien, ¿eh? Empezó muy bien. Sí, empezar así. One upon a time, one upon a time, así, contá una vez. Vamos a hacer un revuelto de gramajo con seis buos y una yema. Perfecto. Esto es solo para mostrarles, para mí es la yema más rica, pero es para mostrarles que se puede separar la yema de la clara perfectamente con una botella. ¡Ah! ¡Se vino con truco! ¡Vámonos! 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 ¿Usted quiere decir si hay gente que lo hace solo con claras, el revuelto? Porque hay gente que vio que nos cuidamos, nos comemos las yemas y ¿qué compra? Las claras vienen en botella, ¿eso entendí yo? No. ¿No? Comprás el huevo, pero te voy a mostrar cómo separar yema de clara... A ver... ...con una botella. No me lo puedo imaginar. Para empezar, tenés que liberar oxígeno de la botella. La apretas y sobre la yema lo vas a apoyar. Es un principio físico. Hablábamos de Newton. Pero mira vos. No, 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 no. Mirá, la absorbe. No, 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 no. ¡Excelente! Como quien dice, chupó la yema. Ahí está. No, 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 no. Lo quiero ver de nuevo, lo quiero ver de nuevo. ¿Y usted es capaz de esa yema volverla a poner a su lugar, tipo mago? Sí. A ver. Porque me arrepentí. Tomalo bien picadito de arriba, así se ve bien. Ahí estamos, ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí se ve perfecto. O sea, usted trasvasa las yemas de las claras a voluntad. ¡Guau! ¡Es mágico, es mágico! Increíble, increíble. O sea, de esa manera entonces es más fácil separar las claras de las yemas, que es todo un lío. ¿Se anima? No, no, no. Mirá vos. Muy bien, ¿eh? Esto tengo entonces que... Apretás y apoyás a penitas. Le doy como un besito muy cariñoso a la yema. Dale, y dale. Apreté. Es pasito a penitas. Con amor, con amor. Y ahí soltá despacito. Y ahí... Solta más. ¡Oh! ¡Eh, por favor! ¡Oh! 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 ¿Y ahora qué hago con esto? Hay que ponerle y volverla. ¿La dejo ahí? Sí. Estoy nervioso. Toma ahí. Espacito. Es muy delicado la yema, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! A ver, a ver. Me enseñó una técnica nueva que yo no conocía. Me parece muy bien. ¿Ah, yo también? ¡Oh! ¡Ah! A mí se me ocurre. A mí se me ocurre. ¡Vaya, Juan! Los niños nos están poniendo a prueba constantemente. ¿Qué será esto? ¿Cómo por un...? ¡Claro! Vos viniste con esa propuesta de la... De la... Del taladro. ¡Ah! ¡Ah! No sé, ¿lo ponemos acá o lo dejamos acá? Mejor, ¿no? Sí. A mí se me ocurre si tenés que separar muchísimo huevo... Es práctico. ...con esto, claro. Hacés... ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Es muy práctico. Tener las yemas. Muy bien, Che. Muy bien. Muy bien, Che. Muy bien. Venga, por favor. Empezamos a hacer el revuelto de grama. ¿Cuántos huevos le va a poner? Seis huevos y... Bueno, seis huevos. El tema es que, para dar la opción, que si lo querés hacer solo más clara, tenés el método Tommy para separar las yemas de la clara. Hay que patentarla, ¿eh? Muy bien. Muy bien. La chapa es toda suya, niño. Muy bien. Vamos a empezar dorando unas verduras. En la chapa vamos a poner aceite de oliva y vamos a dorar. Hola, Tuki. Hola, buen día. ¿Te lo presentaron a Tomi? Sí, señora Buena. El viaje tiene idea revolucionaria. Yo quiero tener a este niño en mi casa. Claro. Porque Tomi en casa cocina también, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? Dos más. Dos más. Tres en total. ¿Recuerda sus nombres? El suyo me imagino que sí. Bernardo y José. Y el peludo ese que vimos recién atrás, en la casa. ¡Guarda! ¿Ese es José? Sí. José que te acompañó el otro día también. José tiene ganas de incursionar en la gastronomía también, me parece. No, por nada. ¿No hace nada? Una milanesa de soja hace del paquete. ¡Ah! Bueno, esto... Mirá como lo ningunea, ¿no? Del paquete. Se quieren mucho los hermanales así. Che, ¿y tienen edades similares? ¿Quién es el mayor? Él. José. ¿Y después viene? Tomás. ¿Arriba o abajo? ¿El mayor? Bernardo. Bernardo, José y yo. Bernardo. A Bernardo no lo conozco. No lo vi. Próximamente. Próximamente, tráigalo. Me encantaría los tres hermanos Bulmanelli cocinando a trío. Comandados por vos. Porque los otros son dos inexpertos. El chiquito. Dos inexpertos. Bueno, ¿qué pusiste en la chapa, Tomi? Pusimos morrón rojo, cebolla, champiñón, pancita y allá... Ahí, cebolla de verdeo. Cebollita de verdeo. Tome acá. Todo por separadito. Muy bien. Dibuja en la chapa, ¿eh? Marca los sectores, marca la cancha. Un secreto. La pancita que salpica más aceite la pongo lejos. Ajá, bien dicho. Porque si no me lastimo. Bien. Tú que estás rompiendo los huevos. Siempre, querido. Siempre. Siempre. Si tiene algo, siempre, siempre. Y le vamos a agregar a las verduras sal. Sí. Y pimienta. Y pimienta. Le gusta comer con alquitos de pimienta, algo picante, ¿no? Sí. Come sabroso, Tomi. Me gusta. Está muy bien. Ahora, volviendo a casa, ¿cocinas a los cirujas de tus hermanos? Le cocinás vos. Sí, le cocinó. ¿Y qué? Los convertís en vagos. ¿O los tenés de Juanita? Tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme esto. Depende. Si es un capricho para ellos, lo tengo de Juanita. Claro. De Juanito. Y si no, no lo hago yo solo. Bien, che. Muy bien. ¿Cómo la mueve, che? Dejamos ahí que se doren y vamos a hacer la mezcla de... Bueno, fenómeno. Fue fuerte la chapa, ¿eh? ¿Cómo te empezó a gustar la cocina, Tomi? ¿Tenías tu mamá, cocina, tu papá? Un amigo. Un amigo. Me pasó una receta y ahí me empezó a gustar. Y se enganchó. Bien el amigo. Muy bien. Tenemos por acá. Igual que el camisero de papa. ¿Viste? Claro. El camisero que fue un amigo del papa Francisco. Y bueno. Igual que el papa, Tomi. Ahora, hay que comentarle a todo el público. Tomás hace como dos años, un día apareció un domingo. Sí. Y venía siempre, se quedaba ahí con su papá. ¿Viste? Así, durante todos los domingos de los últimos dos años. Y no solo venía, nos traía lo que cocinaba. Y nos traía, exactamente. Obviamente que al tercer domingo, que lo veíamos siempre, ahí fuimos y, che, ¿qué fue, eh? Y ya nos hicimos amigos. Así es. Así es. Y ahora nos están dando clases. Mirá vos. Muy bien. No hay cosa más linda que ver crecer a alguien, mi querido. Le pusiste perejil y le pusiste tomillo. Tomillo, perejil, sal, pimienta y un poquito de ají molina. ¿Cómo veniste, pibe? ¡La tiene más cara! ¿Eso ya está? ¡No! Yo dije que tenía Juanito a Juanito. Ahí llegan. Y Tuki es un genio aparte, ¿viste? Ahora vos le indicaste a Tuki que mezcle todo. ¿Qué es eso? En un momento dado, mezclás la cebolla, habías puesto el pimiento colorado, ¿qué más tenías? ¿Champiñón? Cebolla, champiñón, pimiento colorado, panceta. Y el verdeo. Y verdeo. Bien, señor. Y lo vamos a agregar. Suba, suba, suba. Suba, suba, suba. ¡Wow! ¡Huevillo! ¡Está brava la champa! Ahí, ahí está. ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Mueva, mueva, tomá! ¡Qué rico! Esto es un excelente revuelto. Ahora, para que se llame gramajo, hay que clavarle las papitas pie. Pero eso yo se lo pongo al final porque si no se apachuchan. ¡Bien! ¡Bien, verdad, eh! El jamón. Está bien. Le vamos a agregar jamón. Y no le puse ajo. No sé. Amarovsky, no sé si le pusiste un poquito arriba la verdura. Pero dale, Amarovsky. El ajo. Y está bien para que no se queme lo pone ahí como protegido. ¿Te gusta el ajo, Tommy, o vos? Sí. Bien. ¿Hay algo que no te guste, Tommy? Porque cocinas de todo. Panadería, patelería, lechones, ajo, picante. Eh, no. Contanos tu talón de Aquiles. ¿Qué es lo que no te gusta? Lavar los platos. Ah, bueno. Ah, pero para eso... Es parte de Juanita. Para eso tenés a tu ser Juan. Yo es parte de Juanita, claro. Que lo hagan los chicos. Arvejitas. Arvejitas. Uy, qué rico. Ahí vienen todos los colores. Se nota que le da mucho placer cocinar. Eso está bueno. Muchas verduras, color. Y terminamos el revuelto de gramajo. Qué bárbaro, güey. ¿Sabe que es una cosa de loco, no? Sí. Le pongo mitad de las papas ahora. Sí. Y la otra mitad se la pongo después. Así queda más crujiendo. Bien. Viste que cuando alguien empieza a cocinar es por imitación. O sea, no te explica el porqué de las cosas. El enano este te explica el porqué de las cosas. Nada. Juan. Ha cocinado, ha cocinado. Vámonos. Vámonos, Juan. Vámonos tranquilos, eh. Vámonos tranquilos. Qué bien, che. Una pizarrita. Qué rico. Qué espectacular. Y ahora, gracias. Las papitas por arriba. Papitas, un poquito de verdeo. Un poco más. Sí, más papitas. Yo quédate papitas. Qué rico. Y terminamos... Haciendo la mezcolanza. Muy bien. Che, un aplauso, está espectacular, eh. Gómez. Es impresionante, eh.